La experiencia fue muy positiva, por lo menos de mi parte, yo creo que a los chicos también les gustó, es una mirada diferente, se salen un poquito de lo que ellos tienen estructurado dentro de los contenidos de las materias y discuten temáticas que a lo mejor en los contenidos mismos de esas asignaturas no las ven en detalle, en este caso fue relacionada la temática del cambio climático, que es un problema muy actual y que discuten en su casa con sus amigos, con los padres, y bueno, es una temática que ha llegado a un nivel de discusión ya más general, entonces creo que eso ayudó mucho a que se sumaran el interés y en preguntar y en tratar de entender un poco mejor el proceso. Y en particular hubo dos instancias de exactas a la carta, una en el turno noche y otra en el turno mañana y tarde, en dos momentos diferentes y fueron como también dos momentos diferentes en función de cómo se dio la dinámica de la discusión, por cuestiones de quiénes asisten a cada una de esas instancias, los chicos de la noche un poquito más preocupados, con un poco más de mirada hacia qué van a hacer en el futuro inmediato, los chicos de la mañana y de la tarde, ya una visión más de un adolescente común, pero sin quitar de vista de que están compenetrados y entienden lo que es el problema del cambio climático, y en base a eso ha sido una muy buena discusión. ¿Por dónde pasaban justamente esas preguntas, esas dudas con respecto a este tema del cambio climático? Yo creo que la mayor parte de las preguntas estaba focalizada a las soluciones, o sea, es como que ya superamos la etapa del diagnóstico, de decir, bueno, estamos ante una situación de cambio climático, hoy la preocupación de ellos pasa por cómo implementar cambios, y no solo cambios macro, porque de esos cambios macro creo que ellos creen un poquito menos en ese tipo de cosas, porque ya involucran, toman decisiones a nivel de esta, pero en lo inmediato, en lo cotidiano, en lo que depende de ellos es como que pedían, demandaban herramientas, o sea, cómo podemos hacer para, y en la vida cotidiana, eso yo creo que es una instancia también diferente a la que se venía dando en años anteriores, donde toda la discusión se focalizaba en el diagnóstico, en qué estamos haciendo mal, hoy yo creo que ellos ya apuntan a qué podemos hacer para revertir lo que estamos haciendo mal.